Recordemos que hay un acuerdo de Ginebra, donde está demostrado que se tomó una decisión arretraria, que Venezuela desconoció desde el primer día y puso en reclamo al mundo entero la decisión. Venezuela, un país soberano, hace uso de sus derechos, según el cual las partes se comprometen a buscarle solución práctica al problema. Entonces ese territorio, históricamente, legalmente, es venezolano. Todo hasta el río Ezequiel. Juntemos milas y pongamos rodillas en tierra en defensa de la sagrada soberanía de Venezuela. Un acuerdo para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Ezequiel. Y se aprobó salir con una sola voz, un solo país, a defender los derechos de Venezuela sobre la Guayana Ezequiel. Así que el acuerdo de Ginebra establece que toda la controversia del Ezequiel está viva. Y en eso es como nosotros y vamos a estar hasta el final. Es la consigna del corazón de todos los venezolanos auténticos, de todas las venezolanas auténticas. El sol de Venezuela nace en el Ezequiel.